Muy queridos amigos, anexo a este video está la carta que hoy, en nombre de UN Watch, mi calidad de presidente de la campaña para pulsar a Maduro del Consejo de los Derechos Humanos, entregamos a todos los embajadores que representan a sus países en el Consejo de los Derechos Humanos y en las Naciones Unidas, al igual que al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada. Y yo les digo, mire, Pablo Escobar y el Chapo Comandón, dos de los más famosos criminales del mundo, narcotraficantes, lavadores de dinero, nunca lograron llegar al poder ni en Colombia ni en México, pero sus contrapartidarias se imaginaron así, Sila Flores, Nicolás Maduro, el Chapo de Osdado Cabello, Tareka Laizama, las hermanos Rodríguez, el Michael Moreno, Vladimir Padrino, acusado de toda clase de delitos, lavadores de dinero, narcotráfico, etc. Eso no puede ser considerado ni siquiera un régimen, ni siquiera un gobierno. Es una corporación criminal. Ustedes han elegido una corporación criminal. Yo les digo a ustedes que se sumen a firmar esto. Ya llevamos hoy cerca de 130.000 firmas. Sabemos perfectamente que no vamos a sacar a Maduro recogiendo firmas, pero sí vamos a documentar al mundo la naturaleza abominable y criminal de este régimen que llama las torturas, sanciones y ejemplarizantes. Y les digo a estos miembros del Consejo de Derecho, miren, cuando tengamos éxito en esta campaña, como lo tuvo John Walsh sacando a Gaddafi y a Libia de las Naciones Unidas, ustedes son los primeros que se van a alegrar y van a celebrar con nosotros, que los hemos liberado de la repugnante y abominable compañía de sentarse con los representantes de esta corporación criminal, a los que ven esto firme, no puede ser que haya gente en el mundo tan importante que no dé tiempo y que se sume y nosotros no lo hagamos. Tenemos expresidentes en muchos lugares de América Latina. Yo les pido incluso al gobierno interino, a la Asamblea Nacional, que se sumen. No puede ser ellos, no pueden ser menos que la gente en el mundo que está apoyando una cosa que es para el rescate de Venezuela. Hay suficientes razones para hacerlo. Yo les pido que lo hagan. Es algo por nuestra gente, por Venezuela, por todos los que ha ido en este caso de la libertad. Es fundamental hacerlo. Un abrazo. Un abrazo.